Muy buenas tardes mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos a STV, ¿verdad? Santo TV, el mejor canal del mundo. Señores, hoy estaremos hablando de Supérate, pero algo que yo les quiero comentar con respecto a que Leonel Fernández en el día de ayer, en la concentración que tenía en la marcha, se refirió al programa Supérate y le cambió el nombre. En breve le estaremos dando los detalles. Le vamos a dar también un consejo a las domésticas y otras informaciones por ahí. Así que antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones. Así que ya ustedes saben, también denle me gusta, señores. Miren, como les decía anteriormente, ustedes saben muy bien que en el día de ayer hubo una marcha multitudinaria en el día de ayer por el día del trabajo. En demanda del acto precio de la canata básica, la delincuencia, la inflación, el hambre, un poquito de muchísimas cosas más, ¿verdad? Ahora, entonces, Leonel Fernández se refirió, se refirió, quiero que vean toda esta información, seremos breves, señores. Oigan lo que dice Leonel Fernández, primero dice, es lamentable que los jóvenes tengan que irse del país. Ya no se están yendo en Yola, ahora es dando la vuelta por México, agregó, agregó Leonel Fernández. Entonces, acá, oigan lo que dice ahora, dice. Dice, citó como otro desaliento que la tarjeta de solidaridad haya dado tantos problemas para entregarla a las familias de esas, de escasos recursos. Pero oigan lo que dice aquí, aquí le cambia el nombre. Dice, ya no es la tarjeta, supérate, sino espérate. ¿Ustedes escucharon eso? Ya no es la tarjeta, supérate, sino espérate. Porque ahora hay que esperar demasiado para recibir, añadió Leonel Fernández. Eso es cierto. Yo creo que, que el administrador de socios sociales tiene que trabajar constantemente en esos problemas. O sea que, ya no le vamos a llamar supérate, sino espérate. Bueno. Entonces, señores, eso es lo que quería agregar. Como les decía, para los que no vieron los videos anteriormente, en esta semana le pagarán los fondos atrasados. Estén pendientes, será a través de un código. Este código se va a publicar, ¿verdad? Y les exulto a los beneficiarios que de algún medio haya recibido algún código, porque vi un mensaje que alguien me escribió, pero no me dio detalle, que alguien le había llevado un código a su casa. Entonces, si eso es cierto, al parecer ya comenzaron a distribuir los códigos de pago. Pero tenemos pocas informaciones. Nosotros estaremos pendientes a Instagram. Si a otras personas tienen conocimiento con respecto a este tema, pues yo de todo modo mañana voy a preguntar. Si no me llega información hoy en la noche, vamos a preguntar. Y déjenme decirme una cosa, que si antes de las nueve de la noche nosotros vamos a estar en vivo, en horas de eso de las ocho y media a nueve, posiblemente más temprano, ¿verdad? Por el canal La Voz del Pueblo. Por si en caso me llega información con respecto a lo del código para los pagos de los beneficiarios, nosotros estaremos pasando por ahí. Así que ya ustedes saben. Las personas que hicieron reclamaciones por el interior, o sea, hicieron las reclamaciones de cambio de su tarjeta, solicitud de cambio, ya sea por el interior o porque su tarjeta fue bloqueada, ¿me entiendes? Y hace mucho que lo hizo, se la van a cambiar, las 26 mil tarjetas de ETAs, que al parecer ya están en el país y serán distribuidas en todas las delegaciones, o sea, en las oficinas que las van a entregar. Pero es posible que los beneficiarios que hicieron esta solicitud de los llamen, así que estén pendientes de lo que hicieron en esas solicitudes. Para que le devuelvan, señores, para que le devuelvan los fondos atrasados, usted tiene que hacer las reclamaciones de los meses pertinentes, o sea, de los meses que usted nos cobró. Por otro lado, nosotros queremos agregar y queremos tratar el tema de la doméstica, como ustedes saben ya, desde finales del año pasado, se inició la regularización de las domésticas o domésticos, trabajadores domésticos, ¿verdad? Pero todavía el problema, todavía el problema, todavía el problema, los empleadores domésticos, no todos se quieren someter a lo que es la organización, a lo que es la regularización de trabajadores domésticos. Entonces, señores, yo les quiero recomendar un llamado, porque si ustedes como domésticos, o sea, los trabajadores y trabajadoras domésticas, que realicen ese trabajo, no se apuran para organizarse en su empleo, quien sale perdiendo a usted, usted no tiene derecho a prestaciones laborables, usted no está regularizado, y eso, y quiero que sepan que eso comienza después que usted se regularice. Usted no tiene derecho a doble sueldo, si usted no está regularizado, o sea, que usted está perdiendo tiempo, si usted tiene, si todavía enero, usted no se regularizó en enero, y todavía no está regularizado, ¿dónde está derecho a doble sueldo, este año? O sea, que es usted que está perdiendo tiempo. Entonces, miren, en el portal del Ministerio de Trabajo, está el formulario de registro. Abre con su empleador, por acá nosotros le traemos, le traemos la información, por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios que usted pierde? Si usted no se ha registrado, miren, dice, formalización de su trabajo, reconocimiento de sus derechos laborales. Pero estamos hablando de muchos derechos, cobertura de salud, que incluye cobertura de riesgos laborales, maternidad y latancia, y más, también pensiones. Si usted no comienza ahora, usted se va a joder, usted se va a joder, grite usted, tiene que hacer este registro. Bueno, y si su empleador no quiere, vaya al Ministerio de Trabajo, vaya al Ministerio de Trabajo. Entonces, este registro, este documento, se encuentra en la página www.domesticas, usted lo ven ahí debajo, que es la línea que está en roja, ingresa ahora, dice www.domesticas.mt.go.2. Usted entra y haga esa solicitud de usted mismo. Miren, yo me quiero aprovechar de ustedes, ¿cómo? Tratando un tema que no tiene que ver ni con política, o sí un poquito con política, pero no es su pena. Y es que, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, que yo mencioné en los demás canales, que habían tres regidores, señores. Uno del PLD, una regidora hembra, y dos del PRM, que en el 2020 se convirtió en heredores. Los regidores, tuvieron la posibilidad de viajar la pata, parece que su intención de ganar la regidora era para salir del país. Se han enterado, señores, miren, estamos hablando de tres regidores, que ganaron la regidora y se fueron del país. Para que ustedes vean, ellos saben que la situación está tan mala, los mismos regidores que se fueron y se quedaron por allá. Pero lo peor del caso no es que ellos se hayan ido, lo peor hoy es que ellos están cobrando mes tras mes, estando fuera del país. Incluso, están cobrando hasta incentivos, porque le están pagando algunos, algunos que otros incentivos, ¿verdad? Como regidores, que le pagan a los regidores cuando asisten a reuniones, cuando hacen actividades y eso. Y todo eso, las dietas se le están pagando y así no. Entonces, yo le pregunto al Ministerio Público, ¿acaso eso es una corrupción? Yo creo que el Ministerio Público debería detener los salarios de esas personas de manera automática y traerlos para acá y que devuelvan esos cuartos. Todos esos salarios que ellos han recibido estando fuera del país, tienen que devolverlos. Porque si a ellos se les paga como regidores para que estén en el país, para que fiscalicen los ayuntamientos. Porque eso es lo que hace un regidor. Un regidor lo que hace es que fiscaliza. Ahora, claro que como aquí la ley se hicieron para limpiarse, ya ustedes saben qué. Digo, la gente que está en el poder, porque aquí la ley solamente son para los que no están en el poder. El que está en el poder no importa la ley. Así que ya ustedes saben, solamente quería hacer este comentario. Cualquier otra información, ya ustedes saben, estaremos por la voz del pueblo. Y mañana, en una transmisión en directo a las 8 de la mañana, como es nuestra costumbre, donde sí, Dios mediante. Vamos a estar leyendo todos, absolutamente todos los comentarios, si Dios quiere. Todos no, pero muchos sí. Chau, si les quieren mucho y pasen buena noche. Chau.